Barranca Bermeja, reina del petróleo, Barranca Bermeja, tierra petrolera. Cien años cumple Barranca Bermeja desde aquel 26 de abril de 1922 que fue declarada como municipio tras una ordenanza de la Asamblea de Santander, luego de que fuera considerada un corregimiento de San Vicente de Chucurí. Es una de las ciudades más importantes no solo en el departamento de Santander, sino del país, por su aporte económico con la industria petrolera. Tiene el centro de producción más antiguo de Colombia, el Campo Las Ira Infantas, donde se desarrolló todo el complejo industrial y petroquímico que ha marcado la riqueza y productividad de Barranca Bermeja. El Chapopote, o mejor conocido como el petróleo, es el oro negro que ha representado a la tierra Bermeja desde sus inicios como método medicinal para los indios yariguíes, ahora como forma de ingresos y recursos que ha permitido que muchas familias cuenten con acceso a la salud y la educación. Tras 100 años de vida municipal, hoy es transformada como distrito petroquímico, portuario y turístico. Sigue en su camino al desarrollo y en transformar sus problemáticas en soluciones y oportunidades, en seguir acogiendo a los visitantes como propios y de dar confianza a sus nacidos para seguir teniendo un futuro y esperanza en la bella Hija del Sol. Barranca Bermeja, reina del petróleo, Barranca Bermeja, tierra petrolera, Barranca Bermeja, reina del petróleo, Barranca Bermeja, tierra petrolera.